Música Y toda la lunita na que mirada al lebanón Meros en ibejere monta sur y merosa maná Y toda la lunita na que esta es la excelencia Fuentes de agua muy clara que en la luz de nuestras caras Todos hagan reverencias de ellas tomemos licencia Que menos para el galaredón que eres la de Bajamón Con una gente muy litana y toda la lunita na De tu haino mijo loco con alegría y placeres Salgan hombres y mujeres y siéndolas se miró La don Jalifla que me hará para los días Señor nos venga el Mesías Sepamos Señor Padana y toda la lunita na A la minucoli será el al que sostiene el mundo Todos nos con nuestro gusto con shirin shirun lael Como na alobetele con sebagin y gomot Haremos nuestro rebanón con un grande querer y ganar Y toda la lunita na 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 ¡Gracias!